¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo se encuentran hoy, culones? Vamos a intentar, güey, pasarnos esto del... miren, mejor a este güey y se volvió una cara. Era el manzana y ahora este que está aquí, ahora es una cara. Se supone que paraliza a rojos, así que tal vez él sea la clave. Traigo a los dos pixies y a esta tipa, güey, para funarnos a la mariposa que está detrás. Y en teoría los de adelante deberían funar, pero... no sé si dejar a este puesto, güey. No sé, yo lo voy a dejar, pero no me acaba de convencer él, eh. Creo que tal vez... a ver, déjenme pensar. Sí, yo creo que vamos a darle así, güey. Este... uy, me hubiera puesto un tirador, eh. Bueno, primero vamos a probar qué tal va, güey. Y si parece que me lo puedo funar, güey, nos ponemos un tirador. El de... ¿Cómo se llama? El de conseguir mucho dinero, güey. El gato ricachón. En este nivel no nos sirve, eh. Creo. Si no recuerdo mal, al principio te ataca una cabezota roja. O algo así. Bueno, no me acuerdo muy bien cómo es este... ¿Eh? ¿Cómo es este nivel, la verdad? Creo que si al principio te ataca una cabezota roja. Entonces, juntas mucho dinero, güey, o algo así. Y por eso no es tan preocupante en este nivel. Quiero ver al gato cara, güey. Ahorita lo estuve mejorando. Y se volvió una cara. Y se me hizo muy crazy. Sí, ay, qué crazy. A ver. Pero tengo un problemita, eh. No sé qué tirar primero. Yo creo que voy a tener que tirar este pixi, güey. Pero la verdad es que no me encanta tanto hacerlo. Mirad, es una cabeza. Y tiene piecitos, güey. Es una cabeza con piecitos. Da mucha cosa, eh. Da mucha cosa, güey. Efectivamente creo yo que da muchísima cosa. Pero bueno, así es la vida. No me voy a gastar esa torreta, güey. No creo que haga falta. O tal vez con la cabezota así, ahorita que salga. Pero no sé muy bien si gastarlo o no. Igual y sí para proteger lo que... Sí, vamos a tirarlo, vamos a tirarlo. Así intento proteger un poco lo que ya lleva. También me hubiera gustado traer la Valkiria, güey. Porque la Valkiria podría llegar a ayudarme a funar este... A paralizar, perdón. Eh, me funo una cabeza, güey. ¿Soy yo o me funo una cabeza? Vamos a ir más o menos despacio, güey. Porque quiero tirar a Luga. Que aquí es súper necesario. Eso digo yo. ¿Quién sabe? Luga, ve por favor. Luego vamos a tirar más cositas así. Les dije, aquí el varo no es problema. Aquí el dinero no es un pedo. El pedo es la cabezota. Digo, el puerco rojo, güey, que sale bien loco. Si pudieras tunear esa cabezota, digo ese puerco, güey. Un chingo. Y meterle bastante daño al inicio, le gano, eh. Pero ese es el problema, güey. Está difícil. Es un puerco mamalón, güey. No se deja. A ver. Mira, aquí hay varo. Aquí hay varo, ¿qué? ¿Para tirar para arriba? Eh, puedo tirar otro pixi. Puedo tirar otro pixi, pero no tengo varo. Chale. Chale, chale. Necesito ciclarle. Y necesito varo, eh. Porque ahorita me va a empezar a funar cosas este puerco. Ok, empezamos muy adelante. Lo cual está muy bien, eh. Empezamos muy, muy adelante, güey. Y fíjate, la tipa esta florita le va a pegar a la mariposa. Por eso traigo a los dos pixis, güey. Porque si nos fundamos rápido a la mariposa, ya nada más faltaría el puerco. Y traigo muchas cosas para paralizar puercos. Que luego fallan, pero, pues por intentar que no quede. Tú, 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 tú. Ya está avanzando, güey. Está avanzando el puerco este. Puerco asqueroso. Vete de aquí. Pinche puerco. Ándele, ándele. Paralizadí. Eso fue empujón, ¿no? Eso fue empujón, güey. Ahí está. Cayó la mariposa. Ahora solamente queda el puerco. El puerco... Lo malo es que queda el puerco. Aunque solamente queda el puerco, güey. Ese es el problema más grande aquí. El puerco. O sea, la mariposa no importa, güey. El problema es este cabrón que está enfrente. Pinche puerco que yo. Ok, ahí va a aparecer el luga. Perfecto. Otro empujoncito que se come. Oigan, va bien, ¿eh? No, no es cierto. Ya no va bien, ya no va bien. Ojo, ahí lo empujamos. Qué bueno. Ese no es como el tal, este... No es como tal un empujón, güey. Es un retroceso que le hace el pirata. Pero, pues, el chiste sale. Si me hubiera tirado... Eh, si me hubiera puesto el tirador, güey. Ese sí fue un empujón. Ese sí fue un empujón, güey. De daño. Y eso estuvo muy bien. Vamos, tilines. Eso, estuneadito, perro. Estuneadito. El luga lo va a estunear también. Lo estamos estuneando. Perfecto, güey, perfecto. Ese era el plan, güey. Mantenerlo estuneado siempre. Perfectísimo, güey. Perfectísimo. Banda, hoy nos desatoramos. Hoy nos desatoramos. Lo que traíamos atorado en el... ¿Eh? Hoy nos desator... Hasta se me está durmiendo el dedo, güey. Hasta se me está durmiendo el dedo. Tu, 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 tu. No sabía que me lo iba a pasar, la neta. Ni me lo esperaba, güey. Ni me lo esperaba. Pero creo que está hecho. Creo que está hecho, perro. Se logra. Fuego. Fuego a discreción. Fuego. Y está en su base, güey. Está en su base. Va a perder. Va a perder. Está paralizadísimo, güey. Lo hemos logrado, chaval. Ay, se me durmió el dedo, güey. Le piqué mucho. Chale, banda. Chale, chale. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Qué impactante noticia. Es que el gato cara, güey, es lo que nos hacía falta. La paralización total. Teníamos retroceso, ralentización. Nomás nos hacía, y daño. Nomás nos hacía falta el güey que paralizara. A ver, en Howie Loot, en Howie Loot, güey, yo creo que va a salir enemigos rojos, ¿eh? Digo, en el Word. Así que vamos a ponernos el team equilibrado, por si lo que sea. ¿Es este el team equilibrado? Que no sé qué tan equilibrado está por este, güey. Este de aquí no me acaba de convencer. Ay, cabrón, que moví. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tú ponte aquí, bebé. Perfecto, ¿eh? Sí, no sé. No sé si está tan equilibrado como yo pienso. Pero bueno, vamos a darle así. A ver qué tan potente. No, de hecho, en Howie Loot, yo creo que va a haber muchos zombies. Digo, muchos aliens. ¿Cuánto llevamos? Seis minutos, perfecto. Yo creo que aquí va a haber... Pero traigo dos buenos contra aliens. Traigo dos muy buenos contra aliens. Así que vamos a darle a Howie Loot. A ver qué va. Ay, 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 ay. Oigan, Hollywood, güey. No lo había visto, pero si separas las letras, es Santa Madera. O algo así, ¿no? O sea, porque... Olly? Wood? O no, espérate. Holy se escribe con una L, ¿no? Holy shit. Creo que sí, creo que estoy loco yo. Pero Wood sí es madera, ¿no? ¿O no? Orlando, clases de inglés. Ay, caramba, no traje cosas buenas para iniciar contra aliens. Sí, pensé, güey, que aquí van a salir aliens. Necesito el Pixi ya. Necesito Don Pixi ya. Ojo, ojo. No parece que vayamos a aguantar muy bien al principio. ¿Cuál tiene una aparición a ver si ayuda, güey? Pero no creo, la neta. Extraño a mi Robert. Roberto. Digo, Robert. MK40 o algo así. Y lo malo de la tipa esta, güey, es que es muy buena, pero en su rango. O sea, si se le acercan mucho, no sirve de nada. Pero perfecto, ya tiramos el Pixi. Ojo, ojo. El Pixi no parece ser suficiente, ¿eh? ¡Fuera! Pero el Pixi no parece ser suficiente de momento, güey. Así que vamos con Todardo. Si de haber sabido me hubiera venido más preparado. Pero con un Pixi y con todo lo demás, güey, tal vez se pueda, ¿eh? De hecho, creo que aquí es donde sale un oso. O sea, en los otros niveles que me han metido de Hollywood. Siento que aquí sale un oso. Ay, empujaron al Pixi, banda. Si se funan al Pixi es directamente F, ¿eh? O si me funan la base, güey, es directamente F. Sí, fue F. ¿Cómo pegan, güey? ¿Cómo pegan? Ok. Ah, me amenazas. Ok, es marciano este pedo. ¿Era el jefe en eso? ¿Eso era el jefe, güey? ¿Neta? Ah, bueno, Master. Va a estar bien fácil ese nivel. A ver, nos ponemos el equipo antimarcianos. Miradlo. Este equipo está hecho 100% para ir contra marcianos. ¿Sí tengo a la nueva tipa? Sí. Este equipo está hecho, banda. 100% para funar marcianos. Y lo van a ver. Agárrense bien de sus ojetes, ¿eh? Ahorita vamos a funar marcianos. Van a ver cómo baila este pedo. Van a ver, van a ver. Se van a ir de fundillo. Pero entonces esa cosa fea es el jefe aquí, güey. Pues hace rato le dejé ganar mucho terreno, ¿eh? Mal jugado de mi parte. ¿Qué tanto aguantará el rover contra ese güey? Porque se supone que es jefe, entonces... Ya no voy a mejorar porque ya sabemos que va a salir rápido. Ahí viene el puerquillo. Vamos a dejarlo ahí, hasta ahí, güey. Que no gane más terreno. Tiramos uno de estos y estos dos. El náufrago me tendría que dar tiempo, ¿eh? ¡Ay, cabrón, no! Está muy fuerte, banda. Está muy fuerte este cochino. Tal vez va a ser falto... Ok, estuneado. Perfecto, ese era el plan. Tal vez haga falta una trampina. No, no creo, no creo. El náufrago es muy bueno para estas cosas, güey. ¿Contra aliens el náufrago estunea? Uf. Uf, me prende. Eso me prende. Uf. ¿Cómo me prende ver náufragos estunear? Pero neta eso es el jefe, güey. No creo. O sea, neta esos cosos son el jefe. Si esos cosos son el jefe, este nivel está bien. Fácil. ¿Culón? Este nivel sería super easy. De hecho, voy a esperarme para tirar a la tipa, que es buenísima también contra alguien. Y así acabamos pronto. Me está dando gripa, banda. Ayúdenme. Banda, me está dando gripa. Y solo hay una forma de salvarme. Hazte miembro. Momento stonks. A ver, podría tirar el otro pixi, pero quiero esperarme a la tipa. Ya casi está. Ahí está, ahí está. Es que sí la he visto, güey. Y pega muchísimo, eh. Esta tipeja, güey. Es goto. Que voy a tirar la torreta. Porque... Pues siento que estos todavía van a aguantar un rato, güey. Se ven potentes, la neta. Ahí les va a caer la lluvia del sepso. Es que directamente les pega, güey. Y es un empujón, eh. Es un empujón directo. En el mero riñón, güey. Ahí va este pedo. Otras archerías. Cae del cielo este pex. Sencillo. Oigan, pues son puras cosas de esas, ¿no? Feas, asquerosas. Esto va a ser GG, güey. Esto va a ser GG. Pero sí estaban fuertes, eh. Estaban potentes, güey. Estaban potentillos. Pero, pues, esto ya está, güey. Contra marcianos. Ojo, ojo. Se alocan, se alocan. Se ponen hot. Contra marcianos es que estoy muy bien, eh. Ahorita. Me hace falta mejorar los mega raros al... Al 25, güey. Ya puedo mejorar mis pixies, güey. Mis pixies. La tipa esa. Y mi mega raro contra acus. Al 25. Los puedo mejorar si no estoy mal. Y estoy muy cerca de poder mejorar los raros al 25 también. O al 30. No me acuerdo. Pero algo podía ser. Ahorita les enseño para que vean. Que no mientan. Aquí no va a haber boss. Porque hace rato me decía. Vida del boss 49. Entonces el boss son estas cositas asquerosas, güey. Tiramos un fire para que se duerman. Mímanse. Mímanse bien. Ni siquiera ocupamos al lugar, güey. Tenemos mucho counter contra alguien. Qué grande. Lo malo es cuando te cruzan alienes con enemigos en el world. O con ángeles, güey. Ahí sí se pone catastrófico el show. Tú, 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 tú. Sencillo. Ah, perfecto. Un tesoro. Qué bien, qué bien, qué bien. Eh, hoy nos destrabamos, güey. Miren, les quería enseñar esto de aquí. 1200 y mejoras los raros al 30, güey. Por fin voy a poder hacer evoluciones. Pero tengo que conseguir los objetos para hacer las evoluciones. De momento. Ahí nos vemos, banda. Bye. Nos destrabamos, que Gucci. Hasta la próxima. Bye. Pum.